Gracias. 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 Palo Blanco, Tierra Amarilla, Sanja del Bote, Vegas de Soledad, así como de Lomas de Vinasco y San Isidro. Aquí está la coalición de comisariados ejidales del municipio de Álamo, Te Matache. Bien, señoras y señores Muchísimo gusto Saludarnos esta tarde Con motivo de La inauguración de este tramo carretero De Álamo, Puerta 7, La Pedrera Cumpliendo con el compromiso De rehabilitar las vías de comunicación De la zona norte del estado El gobierno de la cuarta transformación Y preside esta ceremonia El ciudadano Cuitlava García Jiménez Gobernador constitucional del estado de Veracruz Lo acompaña el ciudadano Jorge Vera Hernández Presidente municipal de Álamo, Temapache Elio Hernández Gutiérrez Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Del estado de Veracruz Fernando Elías de Vara Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas En nuestra entidad Jesús Enrique Trujete Rivera Subsecretario de Comunicaciones Blanca Lilia Rieta Pardo Directora General de Construcción De Caminos y Carreteras Estatales Saludamos a la diputada local Elisabeth Cervantes de la Cruz Y bienvenidos a la coalición de comisariados ejidales Del municipio de Álamo Y el grupo de productores de Mandarina Danzi Los medios de comunicación Invitados especiales Gracias a todos por acompañarnos Bienvenidos Gracias a todos por acompañarnos